Es un convenio que estamos haciendo Valé de Tucumán, Valé de Salta. Yo soy la directora del Valé de Salta para colaborar en montaje de repertorio y en compartir escenografía, vestuario y bailarines. Es una nueva apuesta de Carmen, es un estreno. He decidido hacer una nueva apuesta para que se parezca un poco más a la historia de la ópera. Tiene mucho cuerpo de baile, mucho baile en conjunto y bueno, esperamos que les guste con la música de Bicero. Estoy muy contenta porque además es la potenciación del NOA. Creo que deberíamos colaborar un poco en el norte, en noroeste argentino para hacer proyectos en conjunto. Yo estoy feliz y honrada. Me han tratado estupendamente aquí. Así que espero que se repita. Es muy interesante sobre todo el tema, Carmen, porque nos permite sensibilizar a los jóvenes sobre el maltrato a la mujer, sobre el femicidio. O también acercar un poco a la población a lo que es la danza, explicarles un poco de qué va, qué onda, porque muchas veces se tiene un concepto diferente de lo que es esta profesión. Es una profesión, se trabaja durísimo, se trabajan muchas horas al día y en los didácticos se puede mostrar eso. Entonces los jóvenes tienen el acercamiento con su cuerpo estable, que es de toda la provincia, y además se conversa sobre una profesión que no se sabe mucho, solo se ve lo bonito. Entre las dos secretarías de cultura, bueno, acá es Ente Cultural, en Salta Secretaría de Cultura, se ha firmado un convenio para unir a las dos provincias artísticamente. Este proyecto comienza con Carmen. La idea es que se pueda extender para otras provincias también. Empezamos con Salta, después con Córdoba, Bahía Blanca y Buenos Aires. O sea que estamos dando el primer paso del convenio que sería con Salta, gracias a las dos directoras que se juntaron y pudieron armar estos proyectos. Salta ya está a punto de estrenar, Carmen también. Y acá en Tucumán para el 30 de junio sería nuestro estreno.